La que está lanzando es la locura, la que me hace el todo distinto, la que me hace encontrar los caminos. Oh, 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 oh La vida con los pedro canciones Como la razón cuando me faltan razones Como en el extremo de las nubes Son la charla en su lugar En el campo de las cosas Y las dos son los hermosos Puedes ver la realidad Y en realidad No sé se entender Eso que no puedo ver Cuando ansiedamos Existen literalidades Língulos duran Sin darle cuenta La verdad La verdad La verdad Esa locura De alegras de ver todo distinto De alegras de encontrar los caminos No sé si no No sé si no Casi te levantaría Como esa sala para levantar vuelo Como el destino que me lleva tus hielos Bajo la nave que deshacero miedo Son las llaves que son tus lados Son tus amos, en las cosas 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 Son tus amos Son tus amos, en las cosas